Mira como nace el día En lontalanza se levanta el sol Siente en tu cara la brisa Siente la sonrisa que me da una flor Y ahora que mi amor es joven Solo soy dichosa si contigo estoy Y ahora que mi amor es joven Solo soy dichosa si contigo estoy Y ahora que mi amor es joven Solo soy dichosa si contigo estoy Solo sé si contigo mi alegría va a llegar Que con tus besos ya mi ser se va a aplacar Que tus caricias me traerán felicidad Yo ya sé que en todo el mundo Jamás hubo otra ilusión Que sin palabras yo de ti me enamoré Que sigo amando Que sigo contigo Contigo estoy Mira como muere el día Como en lontalanza ya se pone el sol Vuela tu mirada al cielo Y el primer lucero te dirá un adió Y ahora que los años pasan Sigo tan dichosa si contigo estoy Y ahora que los años pasan Sigo tan dichosa si contigo estoy Y ahora que los años pasan Sigo tan dichosa si contigo estoy Mira como muere el día Como en lontalanza ya se pone el sol Vuela tu mirada al cielo Y el primer lucero te dirá un adiós Y ahora que los años pasan Sigo tan dichosa si contigo estoy Y ahora que los años pasan Sigo tan dichosa si contigo estoy Y ahora que los años pasan Sigo tan dichosa si contigo estoy Y ahora que los años pasan Sigo tan dichosa si contigo estoy ¡Gracias!